Gobierno de Bukele en acción. Honduras se une a la lucha contra el crimen organizado con operativos de captura de pandilleros, inspirados en las exitosas redadas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Con la implementación de un estado de excepción y la detención de más de 500 presuntos delincuentes, el gobierno hondureño liderado por Xiomara Castro muestra su determinación en la lucha contra el flagelo de la violencia y el narcotráfico. La mano dura del gobierno está dando resultados. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Honduras apuesta a Bukele. La determinación de la presidenta Xiomara Castro de hacer frente a las pandillas en Honduras ha dado resultados positivos. Siguiendo el ejemplo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, el gobierno hondureño ha llevado a cabo operativos exitosos que han llevado la captura de más de 530 presuntos pandilleros desde diciembre. Increíble pero cierto, las peligrosas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha están causando estragos en Honduras con sus actividades delictivas. Sin embargo, el gobierno hondureño ha tomado medidas drásticas para combatir a estos grupos criminales con excelentes resultados. Desde el pasado 6 de diciembre se ha implementado un estado de excepción que permite a las autoridades realizar arrestos sin necesidad de una orden judicial. Una estrategia efectiva que ha sido utilizada con éxito por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. La seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos hondureños es una prioridad para el gobierno y están tomando las medidas necesarias para lograrlo. Ahora, con la implementación de una segunda etapa en la lucha contra el crimen organizado, el Ejército, Fuerza Aérea y Naval se unirán a las fuerzas policiales para llevar a cabo acciones y actividades efectivas en materia de seguridad. La decisión de la presidenta Castro de tomar medidas enérgicas para proteger a su pueblo demuestra su compromiso con la seguridad y el bienestar de Honduras. Castro ha ordenado una intervención audaz y sin precedentes que incluye un desarme real y una lucha frontal contra las autoridades penitenciarias corruptas que facilitan la entrada de armas, drogas y otros objetos ilegales a cambio de dinero. Además, para desmantelar las operaciones criminales dirigidas desde las prisiones, se ha ordenado la intervención de las comunicaciones en los penales. La presidenta Castro está decidida a acabar con la impunidad de las pandillas y llevar la seguridad a todos los rincones del país. La decisión de la presidenta hondureña Xiomara Castro de extender el estado de excepción en 123 municipios del país ha dado resultados positivos en la lucha contra las pandillas. La medida, inicialmente decretada por un mes, ha sido prorrogada sucesivamente debido a la efectividad de las operaciones policiales y militares. Castro está demostrando la firmeza en la lucha contra el crimen y la corrupción, que ha sido recibida con satisfacción por la población hondureña. El país registró en el 2022 la tasa más baja de homicidios en 16 años, con 35 por cada 100.000 habitantes, y la cifra de capturados asciende a más de 4.200. Por lo tanto, las medidas implementadas por la presidenta Xiomara Castro en Honduras están dando resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas que han aterrorizado al pueblo hondureño por años. El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el estado de excepción han permitido golpear a estructuras criminales que se han lucrado de la población hondureña mediante la extorsión. Según la policía, asegura el gobierno de Xiomara, la extorsión es uno de los delitos más graves en Honduras y ha causado cientos de muertos y ha dejado en la quiebra a muchos pequeños y medianos empresarios. Pero los trabajos coordinados de inteligencia, con acción y detenciones, han dotado a los hondureños de paz. Las autoridades han identificado y capturado a pandilleros que se lucran con este y otros delitos como el tráfico de armas y estupefacientes, robo de vehículos y lavado de activos. Esto ha llevado a Castro a la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en Honduras para aislar arreos peligrosos y frenar sus acciones desde las prisiones. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, explicó que las nuevas cárceles permitirán aislar a estas personas que están siendo procesadas o están sentenciadas por delitos de crimen organizado, ser miembros de maras y pandillas, pertenecer a estructuras criminales y narcotráfico. Una de las prisiones será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, y la otra en una zona selvática entre Patuca, departamento de Olancho y El Cabo, gracias a Dios, en la frontera de Nicaragua. Cada cárcel tendrá la capacidad para alojar a 1.500 presos y estarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad. El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 26 cárceles, actualmente alberga a 19.658 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, según cifras oficiales. En ese sentido, en el ámbito de la seguridad, se han tomado medidas para fortalecerla en el país, como la creación de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión y la implementación de un estado de excepción en áreas afectadas por la delincuencia. Estas medidas han buscado brindar mayor seguridad y tranquilidad a la población hondureña. Además, se ha mostrado un compromiso en la lucha contra la corrupción, tomando medidas concretas para fomentar la transparencia en la gestión pública, como la creación de la Secretaría de Transparencia y la implementación de un sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. El gobierno también ha invertido en la mejora de la infraestructura del país, como la construcción de nuevas carreteras, puentes, escuelas y hospitales. Todo esto ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población y ha creado nuevas oportunidades de desarrollo. En consecuencia, se han implementado políticas sociales para ayudar a las personas más necesitadas del país, como el programa Vida Mejor, que brinda asistencia a las personas en situación de pobreza extrema. Todo esto ha permitido que más personas tengan acceso a servicios básicos, puedan mejorar su calidad de vida. En este sentido, Castro también ha buscado promover el turismo en Honduras a través de una campaña de promoción, buscando atraer visitantes y estimular la economía del país. Todo esto ha contribuido a la generación de empleo y al crecimiento económico del país. Una de las principales iniciativas ha sido el programa Honduras Todo Está Aquí, que busca mostrar los atractivos del país a través de campañas publicitarias en medios nacionales e internacionales. Además, se han organizado eventos turísticos como la Feria Internacional de Turismo de Honduras, que reúne a empresarios, turistas y autoridades para promover el turismo en el país. Una muestra más de que las políticas en materia de seguridad de El Salvador están dando frutos en otros países. También se ha trabajado en mejorar la infraestructura turística, con la construcción de nuevos hoteles, restaurantes y centros turísticos en diferentes regiones del país. De esta manera, se busca mejorar la calidad de los servicios turísticos y atraer a un mayor número de visitantes. El turismo en Honduras ha experimentado un crecimiento en los últimos años, lo que ha generado un impacto positivo en la economía del país. Según datos del Banco Central de Honduras, en el 2019, el turismo representó el 7,8% del PIB y generó alrededor de 132.000 empleos directos e indirectos. En cuanto a la economía de Honduras, es una economía emergente y se considera la segunda más grande de Centroamérica. Los sectores más importantes son la agricultura, la industria manufacturera, los servicios y la construcción. En el 2019, el PIB de Honduras alcanzó los 24,1 billones de dólares. Según el Banco Central de Honduras, Bukele y Chomara encamina una lucha real y comprometida para acabar con las bandas que azotan Centroamérica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Sanciongla 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 Sanciongla